Compañeros, no se vayan cargando las balcartas y las banderas, no han salido nada, es el mijarico, lo pueden dejar allá en aquella tienda blanca y dejar las balcartas y las banderas y nuevamente muchas gracias a todos ustedes, nos vemos en los comités. El color de la tierra, el buen nacido, cuando el norte dicen que soy ladito, no me quieren ver, muchas gracias. Soy el yaucho de Alope por las Pampas, soy Charrua.